Capítulo 7. Más fiel de lo que me proponía ser. Una oscura figura salió del hospital cubierta por sombras de la noche. Aún, en la lobrega abruma y desde cierta distancia era claro para el observador casual que se trataba de un hombre caminando decididamente con un trote apurado y nervioso. Si el observador hubiese sido un poco más preciso, se hubiera dado cuenta de que el hombre era alto y se movía con paso arrogante. El hombre, cargado de un claro aire de disgusto en cada zancada, un observador perceptivo incluso, hubiera podido notar que el rostro del hombre era presa de una pena profunda y el testigo excepcionalmente sagaz hubiese visto un centelleo de furia en las profundidades de sus ojos. El hombre, que no era otro que el mismo Terry, se movía con energía hacia el camión estacionado a unos cuantos metros y en un solo impulso de su cuerpo, abrió la puerta de la cabina. Sató el asiento del conductor y encendió el motor, conduciendo el camión lejos de aquel lugar tan rápido como era posible, como si el viento helado que soplaba sobre su rostro pudiera borrar la agitación de su alma. El camión devoró las calles a gran velocidad mientras el conductor en la cabina musitaba una lista increíblemente rica de insultos e improperios dirigidos a toda la raza francesa, la cual le parecía en aquellos momentos la más despreciable de todas. La cara del hombre, que acababa de conocer, apareció en su mente arañando su orgullo británico. Hasta los tuétanos en ese momento, se sintió absolutamente seguro de que la rivalidad histórica entre Francia y la Gran Bretaña era la cosa más lógica del mundo, ya que nadie podía tener una buena amistad con esos aborrecibles vecinos, quienes tenían la audacia de mirar a las mujeres anglosajonas con una adoración tan profunda. —¡Un francés! —repitió él—, de entre todos los hombres del mundo. ¿Que no podía ella haberse encontrado un hombre en los Estados Unidos? A pesar de sus embradecidos movimientos, los rastros de dolor y furia ganaban terreno en su corazón, mientras el camión recorría la ciudad y al final, esos mismos sentimientos incontrolables le hicieron detenerse en Cuay de Celestines. Justo enfrente del Puente María, Cuay de Celestines es una selección del boulevard sobre el río Sena, la famosa iglesia del norte. Notre Dame puede avistarse fácilmente desde ese punto. El joven inclinó su cuerpo sobre el volante mostrando claras señales de gran cansancio. Enterró su rostro en sus brazos y así permaneció en absoluto silencio por un rato. Cuando de nuevo levantó la frente, las huellas de un par de lágrimas gruesas podían distinguirse sobre sus mejillas bronceadas. Se reclinó sobre el asiento y, suspirando en frustración, terminó abriendo la puerta para encarar la brisa gélida que barría al ancestral río. Se apeó y dirigió hacia el puente, sentándose con aire triste en el barandal de piedra, mirando al negro horizonte sobre el Notre Dame. Mil pensamientos revoloteaban en su mente, uniendo sus garras sobre sus viejas heridas que nunca habían sanado. ¿Cómo continúo con esa existencia lamentable? ¿Por qué mi corazón no puede detener sus latidos? ¿Cuánto tiene que soportar semejante amargura? Ha sido una inmersa y oscura noche. Desde aquella noche, cuán miserable puede ser a un hombre. Una sola de sus decisiones, dos vidas que viviesen, no me bastarían para explicar mi culpa. Después de aquel momento, todo ha sido un infierno. Me quedé con Susana por un breve instante. No sé realmente cuánto tan nublada estaba mi mente entonces. Recuerdo que cuando finalmente llegué a casa, era pasada la medianoche. No encendí las luces porque no importaba ya cuántas flamas pudiese encender en mi alrededor. Yo estaba seguro de que permanecería en tinieblas. Me senté en la silla en que ella había estado, imaginando que estaba aún conmigo. Si todo hubiese salido como yo había planeado meses antes, ella hubiese estado ahí, a mi lado. Pero parece que las cosas no pueden suceder a un hombre como yo. Yo estoy condenado desde el día que mi concepción a ser un alma solitaria. Recuerdo la calidez de mis propias lágrimas reclamando mis mejillas, invadiéndome con su sabor salado. Grité, sollocé, di golpes y patadas a los muebles. Inclusive, traté de quemar las cartas que ella me había escrito, pero una vez que hubo arrojado al fuego la primera de ellas, corrí enseguida a rescatarla de las hambrientas llamas. Había renunciado a su amor, pero no iba a abnegar su memoria. Al menos, eso era mío todavía. Había esa resolución en mi corazón totalmente opuesta a las más razonables medidas en mi mente dicta. Seguramente hizo las cosas más difíciles con Susana. Los días que siguieron, cada vez que estaba con ella, solamente podía pensar en aquella que mi corazón anhelaba. Aquella que amo y siempre amaré. Todo en Susana parecía deslucido. Y escueto frente a las deslumbrantes memorias que yo atesoraba. Las sonrisas de Susana eran tímidas. Las de ella eran siempre brillantes y francas. La conversación de Susana era suave y calmada. Las de ella eran vivaz y chispiante. La belleza de Susana era dulce como una mañada quieta. Pero no me hacía temblar ni de amor ni de pasión. La de ella. Su belleza es embriagante. Todavía continúa teniendo esos sueños atrevidos en los cuales la agomía. Solamente para despertar sumido en una mayor frustración. Fue durante una noche, después de uno de esos sueños, que siempre terminan en pesadillas, que yo empecé a beber. Al principio, el alcohol disminuía el dolor por efímeros instantes. Más tarde, solamente incrementó mi miseria. Desafortunadamente para entonces, yo ya no pude detenerme. Fue entonces cuando dejé en New York. Cuando fui a ver a Susana antes de mi partida. Quería decirle que no podía cumplir con mi promesa de matrimonio. Pero cuando me encontré frente a ella, no fui capaz de confesarle lo que mi corazón cayó de nuevo. Le mentí y mentí a mí mismo una vez más. Solamente le dije que saldría en un largo viaje y ella ni siquiera me preguntó cuánto tiempo estaría lejos. Jesús me dio una de sus miradas afligidas y llena de adoración, pero sonrió. Estoicamente, a pesar del dolor, que era obvio en sus ojos, sus palabras fueron suficientes como para incrementar mi culpabilidad de un modo que no pude borrar. Te esperaré, había dicho ella sin darse cuenta, cómo esa simple afirmación me lastimaría la conciencia a lo largo de los días de mi hundimiento. ¿Cuánto vagué? ¿Qué bajo caí? Siempre me hago memoria esos días que pasé dejándome ir en mis más oscuras sombras. Me siento terriblemente avergonzado. Veo mi infierno personal en el cual yo era víctima y victimario. Y me doy asco. Me hundí. Y me hundí muy profundamente hasta que toqué el fondo de mi propio abismo. ¿Qué había pasado con mis sueños? ¿Mi arte? ¿La pujante energía que me había hecho dejar Inglaterra lleno de esperanzas y planes? ¿Qué había pasado con la cálida dulzura en mi mente? ¿Y alma experimentaban al recitar las maravillosas líneas de Shakespeare? ¿Eran sus versos más sublimes que antes? ¿Habían perdido su brillo? Todo parecía sin sentido, infructuoso, sombrio. ¿Descollar en las tablas? ¿Para qué? ¿Mantenerme virtuoso? No había caso. Alcance el extremo en el cual no me reconocía a mí mismo. Trabajando en un indecente teatro ambulante. Alternando con actores de quinta. Recitando mis parlamentos sin sentidos. Realmente. ¿Cómo podría fingir los sentimientos de otros cuando los propios gritaban tan alto dentro de mí, en dolor puro? La pena de haberme separado, para siempre de aquella persona que mi alma anhelaba, era demasiado fuerte como para dejar espacio a cualquier otra clase de sentimientos fingidos o reales. Fue entonces cuando tuve la visión. Habíamos llegado a Chicago unos días antes. Dentro, mis entrañas se estremecían de pensar que... estaba en la misma ciudad que ella vivía. Cuando, por primera vez, pisé la estación no pude evitar el recordar el día en que tratamos desesperadamente de vernos sin éxito. Si hubiese logrado verla aquella noche, podría ahora tener algo más que el recuerdo de un par de besos. Pero esta vez, así. Porque no creo merecer ni siquiera las memorias que ya tengo. ¿Cómo podría vivir si hubiese sido honrado con más? Si las almas de los condenados en el infierno pudiesen ver la gloria al cielo. Su tormento sería aún peor al descender de nuevo al fuego eterno. Sentirme tan cerca y tan lejos de ella me hacía más miserable. Tuve la tentación de verla, hablarle. Pero ¿cómo podría yo hacer tal cosa? No hubiese podido soportar la pena de a que ella me viese así. Tan vil y avergonzante. Si ella guardaba alguna memoria de mí. Yo quería que ese recuerdo se mantuviese limpio y digno. Estas consideraciones mantuvieron mi espíritu tan decaído que bebía aún más durante esos días. Quería dormir. Dormir eternamente. Y nunca más despertar. Pero cuando se duerme siempre hay la posibilidad de tener sueños y yo tuve el mío. Estaba en el escenario. Nunca olvidaré. ¿Cómo fue? Mis líneas se habían perdido en el olvido. Mi voz flaqueaba y la actriz. A mi lado balbuceaba sin sentido y yo no podía entender sus palabras debido a mi borrachera. Al tiempo que la multitud abuchaba mi lamentable actuación. Entonces, entre el gentío burlón a mi alrededor, vi su rostro. Por un segundo no pude ni moverme, pensar o respirar. Ella estaba ahí. Mi ángel dorado con pecas. Mi corazón se detuvo ante la luminosidad de su belleza entre el lugar ensombrecido. De que esta fecha que tu sola presencia ilumina mi corazón, pesadamente cargado en tan solo un segundo. ¿Qué cuerda de mi alma tocas tan hábilmente que me hace llegar a mis alturas de este modo? Como por arte de magia el alcohol, se rindió ante mi voluntad y fui nuevamente yo mismo, diciendo mis líneas del modo que merecían ser dichas. Volví a ser yo y en ese sentimiento era absolutamente placentero. La muchedumbre debió haberlo sentido porque detuvo su rechifla y escuchó mis palabras sin poner atención a la pobreza del escenario. La mujer corta y vieja que suponía era mi compañera en escena o lo inapropiado de los trajes que vestíamos. Cuando terminé mi parlamento, el rudo público aplaudió y yo me incliné para agradecer su reconocimiento. Cuando levanté mis ojos, la busqué en la multitud. Pero la visión había desaparecido. No hacía el efecto de su presencia. El entendimiento penetró en mí y pude ver la bajeza de mi caída bajo la luz que ella me había traído. ¿Qué era lo que estaba haciendo yo conmigo mismo? ¿Por qué ella me había lanzado de una mirada tan intensa? ¿Era acaso esa aprobación o tristeza? Ahora, cualquiera de las dos cosas viniendo de ella, no las podía soportar. Sentí que la estaba haciendo sufrir con mi conducta, porque ella, alguna vez, me había amado. Eso lo sabía y seguramente se hubiese entristecido de verme en aquella condición, o tal vez, se sentiría avergonzada de mí. Eso, eso era un peor. Me miré en un espejo interior y me horroricé de mi propia imagen, porque había terminado siendo aún peor que mi padre, a quien despreciaba profundamente. El amor, no es amor cuando se mezcla con consideraciones enteramente extrañas a su objeto. Yo conocí aquellas líneas muy bien desde los inicios de mi carrera, pero el conocimiento de las palabras de Shakespeare no me había servido de nada al tomar mis decisiones. Mi padre había traicionado ese principio cuando se había casado con una mujer que no amaba, y al hacerlo había labrado la miseria de mi infancia y condenado a mi madre en una soledad eterna, porque ella nunca se había casado o amado después de aquello. Yo había juzgado a mi padre en el pasado por todo esto, pero al final, solamente había repetido sus mismos errores. ¿Había yo obrado mejor o dejando ir a la mujer de mi vida? ¿O causándole pena? ¿O era, acaso, más noble hacer sufrir a Susana por causa de mi ausencia y mi silencio? ¿No era más que un pusilánime miserable que no podía decidirse atrapado en mi dilema entre la mujer que ama y la mujer a la cual debía la vida? Lo que el honor me dictaba, mi corazón resistía y en esa batalla se consumía mi alma, sin que ninguna de las partes ganara o perdiese. No obstante, allá en New York, aquella noche, yo me había decidido, había escogido el deber sobre el amor. Por lo tanto, no había probado ser el mejor hombre al que odiaba profundamente. Yo había seguido sus mismas lecciones. Ahora, he soñado con hacer feliz a Candy y solamente le había traído dolor, como si ella no hubiese tenido suficientes penas antes de conocerme. Tal vez, Archival estaba en lo correcto después de todo y debió haberme matado con sus puños en nuestros tiempos de colegio. Yo había sido tan idiota y lo peor es que no podía dar marcha atrás. Seis meses habían pasado desde nuestro rompimiento, pero me parecían como seis siglos. Era demasiado tiempo, me dije. Que era ya demasiado tarde durante esos meses. Yo había trabajado dura y exitosamente para convertirme en un verdadero mentecato. No era el hombre que ella se merecía. Ya no lo era. Allá en el vacío teatro, el teatro ambulante, me sentí. Yo me senté sintiéndome terriblemente indigno. En ese momento, la pesada carga en mis remordimientos me hizo decidirme por el deber y no por el amor. Si no podía merecer el amor de Candy, entonces, al menos iba a dedicar mi vida a ser feliz a Susana. De ese modo, haría algo honorable con mi existencia sin sentido. Sin sentido porque tenía un corazón lleno de amor y pasión por alguien que... a quien nunca podría alcanzar. Decidí comenzar desde el principio de nuevo. Dejar mi pasado helado. El cigarro, el cigarrillo, el alcohol. Jamás tocaría en mis labios nuevamente. Al menos, podría darme un poco de dignidad. Luego entonces regresé a New York. Roqueé al señor Hathaway que me diese una nueva oportunidad en su compañía y le pedí perdón a Susana. Conseguí ambas cosas fácilmente. Sin importar mis esfuerzos, el amor grabado en mi corazón no desapareció en el inicio de mi nueva vida. Irónicamente, lo que sentía aún siento por Candy solamente maduró en un amor más profundo. Casi una obsesión contra la cual no podía luchar. Decidí que tenía que aprender a vivir con ese sentimiento del mismo modo que había hecho con mi alcoholismo. aceptándolo e ingibiendo en mis posibilidades, mis impulsos naturales, por lo tanto. Solamente disfracé mi amor porque Candy comencé a representar el más grande de los papeles que he encarnado jamás. Como si mi ausencia de los escenarios hubiese sido una buena y bien planeada estrategia comercial para promover mi popularidad, las cosas comenzaron a ir sorprendentemente bien. El teatro siempre estaba repleto cada noche que yo actuaba. llovían nuevos contratos para trabajar en todo el país y el señor Hathaway estaba más que complacido con los excelentes beneficios que estábamos obteniendo. Nos atrevimos a experimentar con diferentes tipos de obras y probamos con algunas piezas de Oscar Wilde y Josh Bernal. Aquello fue un éxito arrollador. La emoción de cada nuevo papel consumía la mayor parte de mi tiempo y energías y dividía las que me quedaban entre Susana y el nuevo proyecto que inicié por aquellos días, la construcción de la casa donde Susana y yo viviríamos cuando nos casáramos al siguiente año, como habíamos decidido. Llevando el juego de una doble vida, una vez más, una fachada social por un lado, la imagen del gran chester público y por el otro lado el verdadero yo que escondía de todos. Invertí mi dinero y esfuerzos en crear un lugar que sería el refugio secreto de mis sentimientos ocultos. Un lugar que llené con rastros del breve pasado de ella por mi vida, sabiendo bien que esos constantes recordatorios de mi amor frustrado no serían de ninguna ayuda para sanar mi corazón roto. Pero algo en mí se rehusaba a olvidarla y necesitaba alimentarme de su memoria para aliviar el dolor de una inmensa pérdida. fue durante esos días que empecé a escribir. Al principio fue solamente una clase de liberación, pero con el tiempo se converció en un hábito que disfrutaba y la idea de escribir una obra inspirada en la mujer que amaba asaltó mi mente. Inesperadamente comenzó el proyecto trabajando durante las largas noches de insomnio, las cuales plagaban mi vida. Pero pronto, el asunto ocupó todas mis fuerzas durante esas noches solitarias usualmente dividía mi tiempo entre mis diálogos y cartas, interminables llenas de añoranza. Y amor, vehemente dirigía a esa mujer, quien yo sabía nunca leería mis misivas. En esa charada, mi vida continuó por casi un año. No había alcanzado la felicidad. Eso sabía yo. Estaba fuera de mi alcance. Mi relación con Susana era estable y los planes para nuestra boda estaban ya en marcha. Por supuesto, di mi mejor esfuerzo para pasar mi tiempo con ella porque estaba seguro de que era mi deber compensarla después de todo lo que había hecho por mí. Pero cada vez que estaba a solas con ella, mi mente, no cesaba de recriminarme por mis incontrolables reacciones de rechazo que sentía en mi corazón. El asunto físico era peor parte. Aún, un simple toque de nuestras manos parecía quemarle la piel en repugnancia. Por lo tanto, evitaba incrementar la intimidad más allá de los que era socialmente aceptado y resultaba muy conveniente para mí que nuestra sociedad fuese lo suficientemente eufemista como para condenar casi cualquier clase de cercanía física entre una pareja comprometida en matrimonio. Las veces que un casto beso enfrente era prácticamente un obligado protocolo, yo podía sentir como Susana se estremecía bajo mi toque. Me sentía aún más culpable por mi incapacidad de corresponder su amor. para mis adentros le tenía pavor al día que tendría que enfrentar a mis deberes de esposo. Sin embargo, tal día nunca llegó. Tal día nunca llegaría para fines de 1915. Durante los fríos días de diciembre, la salud de Susana empezó a decaer. Un repertino y inexplicable desmayo empezó la historia de su adiós a la vida. Se tornó débil y perdió interés en casi todo. Siempre rodeada de doctores quienes no pueden explicar la causa de su asombroso y rápido deterioro físico. ¿A los médicos? Les tomó casi tres meses comprender la naturaleza de su mal, pero tal descubrimiento no resultó ser una noticia alentadora. Susana tenía leucemia, así que estaba condenada a morir tarde o temprano y la ciencia médica no podía hacer nada por evitarlo. Solamente teníamos que esperar la llegada del día fatal. ¿La madre de Susana? Decidió solamente, ella y yo compartiríamos el secreto de la inminente muerte de su hija. Así pues ambos nos enfrascaríamos en cuidar a Susana durante sus largas estancias en el hospital, siempre que ella necesitaba otra transfusión para sobrellevar su creciente pérdida de células sanguíneas. Conforme pasaba el tiempo, la pobre muchacha sufrió el continuo asalto de una larga lista de infecciones debido al deterioro de su sangre. La pobre Susana Marlowe se veía tan miserable. Susana Marlowe que no tuve otra opción que entender su pena. Creo que la perdoné durante esos días solamente de ver su inmenso dolor. Mi vida estaba dividida entre el escenario y del hospital. Largos días y largas noches de una existencia patética. Fue durante ese tiempo cuando los problemas de salud de Susana empezaban a ocupar el espacio en la prensa que recibí las noticias que me apuñalaron con crueldad y misericordia. Había sido un día frío y arriba en el cielo. Unas nubes grises eran clara señal de la inminente tormenta. Llegué a casa muy tarde en la noche después de una larga jornada en el hospital. Seguida de un ensayo general fatigante justo la noche antes de una premiere. El día siguiente yo interpretaría Hamlet por primera vez y la expectativa era grande tanto entre los críticos como entre el público. La gente decía que ese papel lograría mi consagración como el actor teatral joven más importante del país. Para entonces ya estaba viviendo en la casa que había planeado y había contratado a algunas personas que ocupasen de su cuidado. De modo que cuando llegó esa noche Edward el mayordomo estaba esperándome con una cena ligera y el correo del día. Casualmente miré una pequeña pila de cartas y cuentas sobre el escritorio de mi estudio con un gran sobre amarillo sin remitente ni sello postal llamó mi atención. Lo abrí para encontrar una nota escrita en una máquina que decía con lacónicas palabras querido señor Grantchester creo mi deber informarle acerca del evento que pronto tendrá lugar en Chicago como usted mismo podrá ver con sus propios ojos no tiene caso vivir en el pasado. Atentamente unos viejos amigos totalmente desorientado pero inmediatamente preocupado por la mención de Chicago hundí mi mano en el sobre para encontrar otro pedazo de papel. Era algo que hizo que mis ojos se hinchase de goce y pena al mismo tiempo era una nota de periódico con una foto que llamó mi atención enseguida. Era ella elegantemente vestida y apeándose en un carruaje un hombre cuya cara no era visible en la foto y le ofrecía una mano para ayudarla a bajar. Solamente me fijé la mirada a la foto por un rato sin mirar el encabezado. Mis ojos devoraron con ansiedad cada línea del rostro en la foto. Ella estaba simplemente increíble hermosa y me pregunté cómo podría realizar la fabulosa maravilla de reunir la belleza con la nobleza del espíritu que tanto amo en ella. ¿Podría tener la hermosura mejor comercio con la honestidad? Entonces mis ojos se tropezaron con el mensaje en el encabezado estrellando contra mi alma aquellas palabras crueles y matando lo que quedaba en mi pobre corazón. La señorita Candice Wayandri una de las herederas más importantes del país anunciará pronto su compromiso con distinguido millonario de Chicago. Los latidos de mi corazón se paralizaron por un momento que me pareció interminable. Las palabras que había leído laceraron mi alma con una estocada dolorosa antes de que realmente pudiera comprender lo que implicaba su significado. Cuando la embestida finalmente alcanzó el fondo de mi corazón perdí el control y ataqué cada objeto en mis manos encontraban su camino. Como un loco empujé y di patadas a cualquier cosa que encontré al paso en mi camino hacia la recámara el ruido de los muebles cayéndose y los cristales rompiéndose junto con mis gritos debió haber asustado a mis sirvientes horriblemente porque los cuatro aparecieron en la sala encontrando a su desquiciado patrón vociferando palabras incomprensibles de traición y abandono. Edward y el jardinero trataron de detenerme mientras la mujer de la limpieza y la cocinera me viraban horrorizados. Cuando finalmente lograron hacerme desistir de mi arrebatamiento destructivo me quedé ahí paralizado por los dos hombres sin poder entender ni una sola de sus palabras recuerdo que después de un rato empecé a sentir la necesidad de urgente llenar mi cuerpo con alcohol y hubiese seguido a mis demonios si la visión que había tenido en Chicago no se hubiese aparecido en mi cabeza dándome cuenta del gran peligro que ocurriría le pedí a mi mayordomo que me encerraran la recámara y que no abrise el cuarto hasta el día siguiente a la hora en que tendría que dejar la casa para ir al teatro el jardinero y el mayordomo pasmados por mi petición y también temerosos de que mi estado de perturbación me lastimase dudaron por un momento pero como insistí finalmente obedecieron a mi petición y me dejaron a solas en mi habitación de que mi Gracias.